Villa Bemela y Los Corceles, Campes de Resort, presentan a la coach y capacitadora laboral Esmeralda Cambustón. Y hablando del tema la crítica, a ver, Esmeralda Cambustón, bienvenida, qué gusto. Vamos a hablar de lo que es nuestro pan de cada día, la crítica. Bueno, vamos a comenzar. Obviamente la crítica todos sabemos que se hace cada vez más constante actualmente a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre muchos más. Y obviamente son medios que se están apropiando totalmente de nuestra atención. Y es que sin duda cada vez nos estamos volviendo dentro de críticas fuertes, burlas, bullying cibernético y es prácticamente, como dije al principio, pues nuestro pan de cada día. Voy a lanzar unas preguntas y ahí donde ustedes están simplemente se responden. ¿Qué reacción tenemos ante la crítica? ¿Te enojas? ¿Lo atacas? ¿Ignoras? ¿Sabemos realmente aceptar la crítica? Ante estas preguntas la gran mayoría de las personas me responde un rotundo no. No nos sabemos, sobre todo cuando nos sentimos altamente juzgados. Hay dos tipos de críticas, la constructiva y obviamente la destructiva. Y de estos dos factores dependen tres elementos básicos que son la intención con que se dice, las palabras que se están utilizando y la forma obviamente de decirlo. Cabe mencionar y es bien importante que aún cuando estemos criticando en el momento y en el lugar adecuado, no todas las personas respondemos de la misma manera y puede dañar incluso a una persona aún cuando sea una crítica constructiva. Y esto depende obviamente de los estilos de vida, los ejemplos que en los cuales nosotros seamos vivido y por supuesto un nivel de autoestima que cada uno de nosotros tengamos. Pero ¿por qué criticamos? Pueden ser factores simples. Puede ser la envidia simplemente porque no comulgamos con los valores o los principios de otra persona o simplemente porque me cae muy mal. Son factores sencillos por los cuales nosotros podemos criticar. Ante esto tenemos que analizar lo siguiente. ¿De quién viene el comentario y con qué intención se está haciendo? Ojo con lo que voy a decir. La percepción positiva de las personas implica una satisfacción propia en la vida de la persona. ¿Qué quiere decir? Que las personas que ven con buenos ojos a los demás, que no critican, son más felices. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros veamos en las demás personas es un reflejo de nosotros mismos y está comprobado que todas las críticas negativas por lo general provienen de personas antisociales, infelices, emocionalmente inestables, que no están en paz ni tranquilas consigo mismas, que viven en circunstancias de amargura, de tristeza y otros más factores. Dependiendo de la crítica. Dependiendo de la crítica, por supuesto, porque somos un reflejo. ¿Qué soluciones podemos tener? Si eres tú quien está criticando, simplemente enfocar en esa vida, en lo que tú sí tienes, en lo que tú sí eres y viceversa. Si nosotros somos los criticados, hay que aprender a escuchar con humildad, con atención y dos, reconocer que puede ser factible lo que nos están criticando porque todos tenemos muchísimo que mejorar. Cierro ya. Es una gran virtud del ser humano poner atención, saber escuchar, sobre todo con mucha humildad y sobre todo no responder agresivos, no ser agresivos al momento, responder porque a fin de cuentas la crítica es una simple opinión de alguien sobre una vida que no les corresponde. Totalmente de acuerdo, excelente y brillante, como siempre, Esmeralda Cambustón. Muchas gracias. Gracias y bienvenida. Este segmento fue presentado por Villa Bemela y los Corceles Campes Resort. Vivir tus sueños comienza aquí. San Carlos, Nuevo Guaymas. Infórmese. 662-224-4008 y 222-4005.